Hola, muy buenos días chicas y chicas de youtube, como anda todo por ahí? Subí un video hablando sobre lo malo que es lastimar a un pobre animalito con lancitas lo malo que son las corridas de toro, como dije en el primer video acá en donde yo estoy no hay corridas de toro no hay peleas de gallo, no hay peleas de perro, bueno que yo sepa donde yo estoy no hay nada de eso obvio que en algunas partes hay peleas de gallo y peleas de perro obvio que las peleas de perro son ilegal y creo que en algunas partes también las peleas de gallo son ilegales y bueno y donde yo estoy gracias a dios no hay eso que es tan malo como matar a un pobre torito a jabalinazos como hacen los toreros obvio que como dije en el primer video estoy en contra de que maten a un pobre animal yo pienso que a los animales hay que quererlos y no matarlos, no destruirlos y tirarle con lancita y clavarle una espada es una manera de destruirlo ah, dije en el primer video que estoy en contra de las armas digo que las armas no conducen a nada bueno, solamente fabrican muerte y destrucción tenemos que parar de cazar porque si seguimos cazando va a llegar un punto que no hay nada que cazar si seguimos matando animales, esos animales no se van a poder reproducir porque si vos los matas no le das tiempo a reproducirse y no darle tiempo a reproducirse hace que la raza se extinga y hay un montón de razas que de a poco van desapareciendo y hay otras que directamente van desapareciendo como ya dije, hay una raza que ya desaparecieron otras que están desapareciendo y otras según según lo que más cazan los cazadores yo no soy cazador pero hay animales que directamente ya desaparecieron porque cazan, 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 cazan y llegan a un punto de que los animales empiezan a desaparecer por la explotación porque se zarpan con la caza, se zarpan, se zarpan, se zarpan se zarpan de los recursos naturales a un punto que no hay más recursos y cuando no hay más recursos no hay más para cazar por eso digo que la caza tendría que ser ilegal y bueno en muchas partes es ilegal la caza o tendría que haber más controles sobre la caza tendría que, no se tendría que cazar tanto se está cazando mucho y no sé, no puedo, no tengo una estadística en qué parte del mundo se caza más pero lo aconsejable es que a los amantes de la caza cazen menos porque sería importante cuidar el ecosistema cuidar nuestro mundo no estoy haciendo Greenpeace, ni soy de Greenpeace ni tengo nada con Greenpeace solamente es un monólogo como hay otros tantos como otros informes que hay en la tele o informes en revista que si seguimos cazando va a llegar a un punto que no haya más recursos naturales porque seguimos explotando, 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 explotando estos recursos naturales que llegan a un punto es que ya no va a haber animales de acuerdo con lo que dice Wimichu en lo que piensa, estoy de acuerdo, yo pienso como vos estoy de acuerdo como vos muy buenos tus videos, me encanta Wimichu me encantan los monólogos que hace me parece genial lo que hace y me encanta su programa creo que Wimichu abrió otra red una segunda red, una segunda red secundaria que la tienen como si fuera una red de apoyo que me parece genial que tenga una red de apoyo tiene muchos seguidores Wimichu y mucho de esto y bueno, me encantó ese video creo que le parece mal que a los pobres toros los toreros le hacen lo que le hacen que como dije antes que le tiran lancita y que después lo matan me parece algo muy malo pobre animalito lo que le hacen pero bueno allá como dije donde está él es una tradición es algo que se hace hace mucho tiempo es algo muy antiguo una tradición que en donde yo estoy no se hace como creo que si no me equivoco en alguna parte del mundo se hacen peleas de gallos acá no hay peleas de gallos ni peleas de perro pienso que a los animales hay que quererlo y no usarlos en su propio beneficio personal como quiero decir en su propio beneficio personal entrenar un gallo con otro gallo para que se peleen o dos perros que se peleen está muy mal obvio que yo no voy a ese lugar no voy a ni peleas de gallo ni peleas de perro ni voy a ver como un torero le haces un pobre animal eso debería estar prohibido ya sé que es una tradición en España pero hay tradiciones que es mejor romperla hay tradiciones que es mejor no hacerla y bueno espero que algún día en España y en los lugares que se hace eso se deje de hacer porque pobre animal no se merece que le pase eso pobre como lo molestan todo lo que hacen alguna vez vieron una con lo que le hacen a los pobres todo una en la plaza de Torero no vieron lo que le hacen yo vi un video y la verdad creo que vi uno una vez hace mucho tiempo y dije basta no quiero ver esto no quiero ver esto y nunca más vi un video y no me interesa buscar videos sobre eso si alguien se quiere si alguien busca una información mayor sobre eso puede mirar videos eso sí puede dirir tu sensibilidad porque son videos extremadamente crueles y extremadamente duros así que mi consejo es que no mires esos videos así que lo que quiero hacer con este video lo voy a hacer más corto el otro lo hice muy largo porque el otro tenía otros complementos que le agregué otros ingredientes que les agregué para no hablar siempre de lo mismo ahora este video es más corto pero hincapié en que no a las peleas de gallo no a las peleas de perro y basta que se siga haciendo esta práctica de pobre animal tirarle la lancita 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 y ver como el pobre animal cae por favor como dije en el segundo video hay muchas maneras de entretener a la gente ya sé que ya es una tradición pero bueno seguramente hay mucha gente que vive ahí que debe estar en contra otra a favor otra mirá a mí eso no me interesa yo tengo mi vida tengo mis cosas no me interesa opinar sobre eso hay gente que le interesa opinar sobre eso y otra gente que no le interesa opinar sobre eso eso es que da a criterio tuyo si te interesa opinar sobre esto si no te interesa opinar sobre esto yo lo único que quiero decirles es que no hay que cazar no hay que hacer pelear un animal con otro no hay que hacer peleas de perro yo estoy en contra de las peleas de gallo de las peleas de perro estoy en contra de como el pobre todo lo que le hace me parece que no se tendría que hacer más eso estoy en contra también de la caza porque como dije antes si empezás a cazar a cazar a cazar va a llegar un punto que no hay ganada para cazar y ya a medida que van pasando los años cada vez hay menos animales en el bosque en la selva porque la gente van a cazar y matan obvio que hay mucha gente que no cazan y hay mucha gente que cazan por muchos motivos otros por deporte y otros por comer obvio que yo nunca en mi vida manejé un arma ni lo pienso hacer no me gustan las armas y digo que las armas lo único que sirven para matar y para destruir las armas no conducen a nada bueno así que espero que algún día este video tenga muchas visitas y la gente tome conciencia que que cazar está muy mal y espero que muy pronto la gente diga hay que oponerse a la caza oponerse o que haya alguien que regule eso porque si nadie regula la caza va a llegar un punto que esa gente que les encanta cazar por deporte o por comer va a llegar un punto que van a llegar un día y no van a tener nada para cazar lo único que van a encontrar son árboles y piedras y bueno y hay muchas generaciones que no van a poder ver muchos animales yo me acuerdo que hay muchos animales que yo no los pude ver porque cazaron tanto 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 que se extinguieron y a medida que pasa el tiempo mucha gente no va a poder ver esos animales no van a generar no va a poder ver no va a poder verlos porque obvio no va a poder ver algo que se extinguió así que si te gusta este video suscribite escribite comentarios positivos y nos vemos en el próximo video muchas gracias por tu tiempo chau